¡Suscríbete al canal! Una muchacha que tiene un canal igual llamado Rosipo, pues me comentó, entonces esto lo dicen en su honor, ¿no? Y bueno, vamos a ver, vamos a salir de aquí, perfecto. Y como saben, pues tenemos que ir con esta mujer que es la del gimnasio de este lugar. Pero antes que nada, por aquí hay un poder o una MT o no sé cómo se llama. Vamos a ver, ahorita les digo. Es este mochila. Esta es, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Es una MT o un amo, algo así, ¿no? Entonces, algún, tengo que buscarlo. Tengo que buscarlo, entonces vamos a ir por acá. Vamos por acá. Y creo que es en este lugar donde me la daban, ¿no? Es corte y la verdad es muy importante esta, ¿no? Esa expresión decidida, esa manera de caminar, esos Pokémon también entrenados, sin duda tú sabes entrenar Pokémon. No, espera, no digas nada. Me basta con mirarte. Estoy seguro de que puedes dar buen uso a esta mochila. Perfecto, así es aquí. Nada de falsa modestia. Anda, toma. Obtuvo M-O-O-1. ¿O es cero? M-O-O-1. Vamos a ver. Cruz puso M-O-O-1 en el bolsillo de MT-MO. Esta MO es corte. Un movimiento MO es aquel que... Eh, Blood Bear. Es aquel que un Pokémon puede usar fuera del combate. Cualquier Pokémon que haya aprendido corte puede derribar árboles y su entrenador tiene la medalla Piedra. Y al contrario de lo que ocurre con las MT, las MO se pueden usar más de una vez. Ok, como verán, pues sí es bastante importante este... Este... MO porque, no sé, se tiene que utilizar varias veces en alguna parte de la historia. Obviamente es necesario. Y no sé, vamos a entrenar un poco a nuestros Pokémon porque... Eh, ya vamos a pelear contra la del gimnasio de Piedra. Entonces tenemos que entrenarlos un poco, eh. Eh, tengo a Piochena, ¿no? A Piochena, eh... Y vamos a ver. A este lo tengo... Nincada. Nincada. Está medio raro. Muy bien, Reseipo. Bueno, como ya saben en los comentarios me pueden dejar algún... No sé, algún mote que ustedes quieren que le ponga algún Pokémon. O al Pokémon que... Es que ya no le puedo cambiar el nombre al Pokémon hasta una parte del juego. Y bueno, eh... El hecho es que tengo que... Que usar los motes. Ay, Dios. No, no me gusta eso, la verdad. O sea, me está chupando la vida y se va a recuperar él. Uf. Pero me quita bastante, eh. Me quita bastante. Ok. La caje. Ok, sí lo ataqué. Perfecto. Me está bajando bastante el... Nincada. Y bueno, como les digo, en los comentarios me pueden dejar algún mote para el siguiente Pokémon que atrape. Pero como se los comenté en el video anterior de Pokémon... ¡Oh, Dios! Dios, Dios. Este fue un golpe crítico, eh. Dios, y ahora subió. No me lo puedo creer, en serio. Me va a ganar. Me va a ganar, en serio. No me lo puedo creer. Me ganó. Es que es muy eficaz ese golpe, eh. Yo creo que a los tipo... Es que... Rosipo creo es tipo... Siniestro, algo así. Y entonces le hace más daño a lo mejor a los insectos o algo así. No lo sé, la verdad. Ok, vamos a ver. Vamos con Torchic. Y bueno, como les digo, pues a los comentarios me podrían dejar sus... Sus motes. Pero lo que voy a hacer ahora, como no soy un canal tan famoso y no recurrentemente tengo comentarios. Pues es que yo voy a poner a los siguientes Pokémon que atrape un mote, obviamente. Pero el mote no va a ser, no sé, algún like o algo por el estilo. Obviamente casi no tengo likes ni nada para el estilo, entonces no tengo que aguantar. Y a lo que me refiero es que tengo que... Uy, este me gusta, este me gusta. Quiero usarlo, quiero. Yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Vamos a ver, vamos a ver si lo podemos atrapar. Quiero a Cadabra. Vamos a Cadabra. A ver, podemos utilizar arañazo. No sé si... Es que... Es que se teletransporte. No me gusta que se teletransporte porque no lo puedo atrapar. Huye, huye de mí porque sabe que soy súper poderoso. Entonces lo que voy a hacer... Voy a hacer una dinámica similar como la que estoy haciendo en la de Glazed, en la de Pokémon Glazed. Y es que voy a poner yo los motes. Ok, entonces en el Pokémon Glazed, que obviamente pues va medio avanzadón, estamos avanzando un poco en la serie, pues en ese estoy escogiendo algún nombre de algún jugador famoso. En el caso fue que ya tengo a Luis Suárez en mi equipo. Así que está bastante bien que tenga Luis Suárez en mi equipo. Pero bueno, esta vez no lo voy a hacer con jugadores de fútbol, sino lo voy a hacer con youtubers. Entonces no sé, voy a intentar buscar alguna... no sé, algo que una a un youtuber con ese Pokémon. Y vamos a ver si... no sé, se parece bastante y ya utilizamos un nombre de algún youtuber, aparece Pokémon. Obviamente van a haber algunos que no tengan similitudes, entonces obviamente no voy a tener que... No voy a poder ponerle algún mote... bueno, sí lo voy a poder poner, pero no va a tener nada que ver. Ya no sé ni lo que estoy haciendo, me estoy liando. O sea, ya no sé, ya no lo estoy explicando bien. Estoy tan concentrado en subirle de nivel a mis Pokémon. Tengo que recuperar a Piochena porque tiene bajo nivel y obviamente pues le puede ganar rápido. Ok, vuelvo cuando quieras, vámonos, vámonos rapidísimo. Ok, vamos, que tenemos a Piochena ahí y desentrenadito. Y bueno, como les decía, pues tengo que ponerle los motes y le voy a poner algunos youtubers. Y obviamente no todos los Pokémon va a tener alguna similitud con algún youtuber. Obviamente voy a poner a los que yo conozca, pero nada más. Ok, entonces voy a poner al Pokémon que atrape el mote ese y ya. Así es sencillo. Y yo creo que este va a ser uno, ¿eh? Porque necesitamos un tipo ave. Ok, entonces vamos con Rocipo. Vamos, utiliza placaje, por favor. Perfecto. Vamos a aumentarle un poquito de velocidad. Vamos a darle un poquito de velocidad. No lo da P. O sea, dije que lo iba a atrapar, que lo quería. Pero bueno, este sale muchas veces, así que no hay tanto problema. Y el siguiente episodio se va a venir algún Pokémon con trucos. Entonces, obviamente pues tengo que, no sé, escoger yo. Porque obviamente en los comentarios nadie me comenta nada. Y este creo que cuando evoluciona, sale un Pokémon. Pueden salir dos tipos de Pokémon. No estoy muy seguro. Pero bueno, solamente se puede usar fortaleza. Entonces no me conviene porque no voy a poder atacar ni nada. Y vamos a ver si Rocipo puede subir el nivel. Vamos a aumentarle la velocidad con el espacio y tiempo. Y vamos a ver 51 de nivel. Es que no. Es que va a subir muy lento. Entonces yo creo que vamos a dejarlo así. Y vamos con Pokémon. Y vamos a cambiarlo a Torchic. Venga, cambio y Rocipo. Perfecto. Y así nos vamos para allá. Obviamente este juego sí está en español. Entonces no hay tanto problema. Por ejemplo, el otro. Cuando atrapas a los Pokémon. Los datos vienen en inglés. Y no se los voy a explicar. Ni puedo comentárselos. Y pues, no sé. Se queda en duda eso. De las descripciones de los Pokémon. Entonces vamos al gimnasio. Que ya podemos encararnos un poco, yo creo. Y vamos a hablar con este hombre. Vamos a utilizar a los entrenadores para poder subir un poco de nivel. Y venga, vamos. Vamos, vamos, vamos. Hay que atacar rápido. Necesitamos llegar con la líder del gimnasio. Y darle G-Duth. G-Duth. Vamos, ok. Ascoas. No le hace tanto efecto creo los ataques de fuego. Como ven. Ok. Pero no importa. No sé si Arañazo le haga mucho efecto. Vamos a ver. No, le hace mucho menos, eh. Le hace mucho menos. Ok, asco otra vez. Perfecto. Muy bien. Es muy... Es muy eficaz. Y Torchigan, ¿no? 183. ¿Sube de nivel? Uf, casi. Casi sube de nivel, eh. Ok. Me has dejado quien sabe qué. Ok, vamos. No me importa. No me importa lo que me digas tú. Eh... Vamos a pelear contra este. Es una pelea doble. Porque el otro también se mete. Mete sus narices donde no le llaman. Muy bien. Mis Pokémon Roca no se andan con chiquitas. Se echó a temblar. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Este señor joven Tony Montañero Marque. Tengo a Piochena. Pero obviamente Piochena no va a hacer tanto daño. Entonces me tengo que aguantar, eh. A ver si puedo hacer algo más. Austilizar con este y placaje al otro. No al otro. Perfecto. Casi le pego a mi propio Torchic. Esto no tiene que haber pasado, la verdad. Muy bien. Rocipo. Es que no le baja nada a Rocipo, eh. No le baja nada a Rocipo, eh. A Geodude ese. Es que Piochena es... Es muy débil, en realidad. Cuando ya evoluciona, pues ya es un poco más fuerte. Pero bueno. Es que... Es que tenemos que tener algo más potente. Ok. Vamos a golpearlo y ya lo matamos. Perfecto. Vamos a ver si Rocipo sube de nivel. Torchic 74. Y ahora sí subió de nivel. Perfecto, Torchic. Subiste a nivel 16. Perfecto. Intenta aprender... ¿Qué? No recuerdo qué era. Si tiene un picotazo. Sí. Vamos a ver. Tenemos gruñido y foco de energía. No me gusta tanto. Entonces, gruñido. Creo que gruñido me gusta menos que esto. Entonces vamos a poner picotazo. Es tipo volador. Entonces, está bien. Torchic o gruñido y aprendió picotazo. Perfecto. Rocipo ganó 73 puntos de experiencia. Pero no sube de nivel. Rocipo es muy, muy malo. Vean, o sea, es que no le baja nada. Vamos a intentarlo de nuevo. Defensa de Geodud. El enemigo subió. Asco es para Geodud. El otro que acaba de salir. Y placaje para Geodud. El que le estoy atacando con Rocipo que no le hace nada. Ok, vamos. Placaje. Vean, es que no le hace nada. No le hace nada. Usa defensa. Geodud 1. Y Geodud 2 usa defensa también. Estos Geodud 2 usan pura defensa. Placaje con Geodud 1. Porque el Geodud 2 ya está medio muerto. Ay, si hubiera utilizado para Geodud 2. Lo hubiera matado. Pero no. Ok, vamos a ver. Utiliza placaje para Torchic. Me quieren debilitar a Torchic. Pero eso no va a ser. Eso no va a ser posible. Torchic es súper fuerte. Vamos a ver. Lucha. Aspas. Ahí. No, lo hubiera utilizado para el otro. No, no me lo puedo creer. Estoy medio tondo. Pero no importa. De todos modos es muy fuerte Torchic. Así que no hay tanto problema. Ok, Torchic gano 74 puntos de experiencia. Rocipo gano 73 puntos de experiencia. Lo se puso para KG. Pero no le afecta nada al Geodud S. Es de piedra y obviamente es muy fuerte. Ok, vamos a utilizar placaje. Obviamente porque no tenemos otro ataque. Vamos a ver. Y no le bajamos mucho. Y otra vez. No le bajamos nada. O sea, no le bajamos nada. En serio. Asquaz. Mi placaje. Perfecto. Asquaz y placaje. Pero Torchic se lo come. Se lo come completito. Ok. Se debilitó. Y vamos a ver. 73. Rocipo gano 73 puntos de experiencia. Y por fin Rocipo subió del nivel 13. Vamos a ver si prende algún movimiento. Rocipo prendió mordisco. Muy bien. Por lo menos mordisco da un poco más de daño. Ok. Geodud. Otra Geodud. No importa. No los vamos a comer. No los comemos. Vamos. 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 Asquaz. Perfecto. Y luchar con mordisco. Perfecto. Ok. Vamos a ver si mordisco les quita bastante. Vamos a ver. Vamos a ver. Por favor. Quítale bastante. Quítale. Sí. Sí le quito bastante. Entonces ya podemos utilizar mordisco contra la líder del gimnasio. Rocipo 73. Perfecto. Y derrotamos al joven Tommy. Al joven Tommy. Y al montañero ese. No me importa como te llamas. Por todos los peñascos. Tú sí que no tengas con chiquitas. Ganó 448. Gané 448 puntos. Y va a evolucionar Torchic. Por fin. Vas a evolucionar mi Pokémon amado y querido. Vamos. 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 Evoluciona rápido. Tenemos que vencer a la gimnasia de tipo roca. Vamos a ver como evoluciona Torchic. Y evoluciona en... En... Tengo que esperar porque no me lo sé. Vamos a ver. Y evoluciona en... Combustion. Ok. Perfecto. Combustion intenta prender doble patada. Y vamos a utilizar doble patada. ¿Eh? Que aquí se utiliza. Perfecto. Vamos. Nos los comemos ahora con doble patada. Perfecto. Ya tenemos varios ataques. Así que... No hay tanto problema. Combustion aprendió doble patada. Perfecto. No me importa. Vamos a volver a recuperar a nuestros Pokémon. Que perdieron un poco de vida. Y regresamos a darle sus patadillas a la líder del gimnasio. Un gran problema debilitado. Que ya sabemos esto. Perfecto. Adelantamos un poco con el espacio. Tiempo. Y vamos de... De seguida con... No, no, es cierto. No, no, es cierto. No, no, no. No quiero curar a mis Pokémon. Ya. Ya están curados. No. Perfecto. Vuelvo cuando quieras. Perfecto. Vámonos. Vámonos para afuera. Y nos vamos a atacar a la líder del gimnasio. Ok. Vamos por aquí. Ya podemos contraerse con ese también. Y vamos por acá. Perfecto. Dice... Hola, soy Pedro. La líder del gimnasio Pokémon de Ciudad Férica. Me convertí en líder para poder aplicar lo que había aprendido en la escuela de entrenadores Pokémon. ¿Me harías el favor de enseñarme tus Pokémon y tus técnicas de combate? Perfecto. O sea, no me lo hubieras pedido, eh. No sabes en lo que te acabas de meter. Ok. Ok. Ok, vamos a ver. Vamos a empezar. Dice, luchar contra el líder Petra. Geodude es el Pokémon. Otro Geodude. En serio, no conocen otro Pokémon que el Geodude. Con Busquen se lo va a hacer Papilla. Doble patada. Vamos, vamos, vamos. Uf, le baja casi la mitad. Uy, doble patada. Golpea dos veces. No me lo puedo creer. No, los comemos ahora sí. Vamos que ganamos 220 y casi sube el nivel 10. No, no es cierto. Recipo no, no. Recipo no, por favor. Bueno, sí, tal vez puedo aprovechar este momento. Porque puedo dar doble patada. Perfecto. Y me los como, me los como, pero así me los como. Perfecto. Ya vamos a subir al nivel 17. Vamos a ver. Vamos, subimos al nivel 17. O sea, nos estamos comiendo, pero bastante bien, ¿eh? Y sin ayuda de trucos ni nada. Perfecto. Por ejemplo, perfecto. ¿Quieres cambiar Pokémon? No. No quiero cambiar. Bueno, sí. No, sí, sí quería, sí quería. El Seapas este, no sé si me va a afectar mucho. Vamos a utilizar doble patada. No, no, no. Perfecto. Doble patada. Es muy eficaz, pero no lo matamos. Tumbas rocas. Dime que no me mata. No, no me mata. Bueno, me quitó velocidad. Me puede atacar otra vez. Y vamos a ver qué hace ahora. Se restauró la vida. Pero no importa por qué no los comemos. No los come. Vamos, vamos. Ahora sí. Ahora sí. Doble patada y paz. Ya, se murió. Perfecto. Nivel 17. Combusquen. Keratarchic ha cambiado. Y ahora es mejor. Ahora es mejor. Perfecto. Parece que aún no he aprendido bastante. Sé que según la regla de la Liga Pokémon, los entrenadores deberán recibir esto si derrotan a un líder. Te entrego la medalla Piedra Oficial de la Liga Potomán. Cruz ganó 1500 de dinero, ¿eh? 1500 está bien, ¿eh? Dice. Cruz recibió la medalla Piedra de Petra. Perfecto. Eso está bastante bien. Necesitamos la medalla. La medalla Piedra potencia el poder de ataque de los Pokémon. También les permite usar el mod corte fuera del combate. Además, quiero darte esto. Obtuvo MT39. ¿Qué será ese? Dice. Pues MT39. De auxilio de MTMO. La MT39 contiene tumba rocas. No solo inflige daño al lanzar rocas a Terribal, sino también reduce la velocidad de este. Si usas una MT, puedes dañar ese... Ay, no, no. En serio, a veces se me pasa lo tonto. Y le paso y ya no leo. Dice. Pero recuerda que solo lo podrás hacer una vez y ya está. Solamente una vez. Pero no me interesa. Ok. Vamos hacia afuera. Y vamos a terminar el video con nuestra nueva Piedra. O no sé, medalla. Sí, supongo que es medalla, ¿no? Ahí no, no tenía que entrar. Mira para afuera. Perfecto. Ahora sí. Vamos aquí. Vamos a ver. No, para abajo. Perfecto. Dice. Vamos a ver. Y aquí está nuestra primera medalla. Nuestra medalla de piedra. Y bueno, tenemos 7000 de dinero. Vamos a ver qué podemos comprar. Pero bueno. No me muevo para allá porque voy a continuar la historia. Así que lo dejamos aquí. Como ya saben, en los comentarios me pueden dejar los motes que quieren que le ponga el próximo Pokémon que atrapemos. Ya subió de nivel Torchic. Que es una buena noticia. Piochena sigue muy débil. Así que eso no es muy buena noticia, la verdad. Y bueno. Espero que les haya gustado. Si fue así, denle like, suscríbanse, compartan y comenten. Que será de mucha ayuda para el canal. Como se darán cuenta, pues ya la calidad del video y del audio se ha mejorado un poquito. Entonces tuve que cambiar el programa con el que estaba grabando. Porque vi algún video, nada más de risa. Y pues vi que estaba medio mal el video. Estaba muy lento y así. Pero bueno, ahora ya lo cambié el programa y ahora estoy grabando con Camtasia. La verdad, bueno. Este tipo de emuladores no lo puedo grabar con Fraps porque estaba grabando con Fraps. Pero no puedo grabar con Fraps este tipo de juegos. Entonces tengo que utilizar algún otro programa y tuve que utilizar Camtasia. Y bueno. Espero que les haya gustado. Ya se los dije. Ya no se los voy a repetir. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!